hola que tal están mi misión por aquí mi nombre es Roby y aquí estamos en otro vídeo de las day owners que aquí les traigo la semanita 3 una de las misiones porque yo no sabía que es cada día más o menos o cada hora cuando se actualiza así que les traigo misiones les traigo misiones de cerveza les traigo puerto les traigo de todo así que les invito a que se queden por este vídeo y que lo pasen bien y no me enrollo más y dentro vídeo bien ha vuelto detective robbie place o rock y play rock y play es más al rescate esta nueva al rescate vale tenía encima comida y tal y no tengo nada más vale quería ir a mirar a ver si había alguna misión guay porque quiero seguir subiendo esto gente tengo para abrir esto o pues que cojo pues yo creo que esto gente porque nunca ha tenido azules o sea esto lo puedo conseguir en cualquier momento pero esto no pero en verdad sí 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 y punto ya está la tele salió o no me digas tú a mí eso no me digas también eso que vamos entonces yo que iba a ir tan tranquila hoy hola a veces tienes que tomarte un respiro de tanto disolver pero te dijeron que había algo no sé si era no me acuerdo algo estaban comentando ustedes por el disco uy mira que sí que salió semana 3 ya hoy esto y este regalo de la vida a ver hay gente que es problemática de nacimiento y tanto ryan tiene planeado entrar en la cueva del oso y aunque tenga un que tenga poco tiempo y menos paciencia aún no puede dejar que vaya solo y me mandas a mi tío y me mandas a mí dónde es bueno ahora me salta obviamente vale a ver lo que yo quiero mirar a ver si hay alguna cosilla de estas que te dan cosas gratis no me acuerdo había algo de alguien que se peleaba y te daba algún premio no sé que al principio me acuerdo que notaban cosas pero bueno solamente serán más relaciones mías nada no me suena pero bueno bueno qué tal has visto al y soy su novio esperate que a lo mejor es este su novio es oído espera 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 que a lo mejor oye oye pero mire no me voy a pelear si será mejor que encontré otra forma espera 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 que a lo mejor este tío el que nos da algo es que no sé para qué por una noche nada ah vale pues a lo mejor son estos yo envuelto en la piel de ósea decir a lo tengo que encontrar un oso y creo que sé dónde es espérate al muerte de la misión espérate oiga espere bueno pues voy contigo es que te vas a buscar el oso o no sé muy bien que te vas a buscar pero yo creo que este es el de la misión mira el oso lo estábamos buscando no van a matar seguro sí la transmisión es que eso estaba diciendo o sea eso me lo tiran al principio y digo bueno pues a lo mejor han puesto otra no lo sé o han puesto algo y como dijeron algo de un bar no sé un hola qué tal sabía que no te perderías algo así vamos es que es la misión espéreme espéreme que no me he puesto el arma espéreme señor que no me puedes mirar yo con un oso no me la juego así que yo me voy a llevar esto por si acaso ah no tú no eres qué qué hace le he vuelto a pisar el qué que ha vuelto a pisar tú eres tonto uy y esto qué pasa aquí qué dice vale necesitamos uno de carne fácil cogemos uno de carne y listo no 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 voy a tapar por acá ah que ahora viene el oso guau pues espérate uy ahí viene ahí viene no es un oso es un oso radioso pero bueno y de este cogemos todo hostia espérate pero vamos a ver hola para qué me querías aquí si se puede saber uy mira pobrecito como ha muerto eeeh ah mira el oso mira el oso vale hostia vaya hostia reparte no ala arma rota justo cuando he terminado tendríamos que haber cazado un tigre no un oso entonces pues mira todo lo ha matado pues mira todo lo ha matado si ya me han puesto eeeh una situación donde dos se peleaban y uno lo mataba con una pistola y de luz te daban cinco de pintura blanca vaya por dios pues no lo hemos perdido pues no hemos perdido eso porque no lo llegué a coger nunca vale que pasa que el lobo está matado a estos tíos osea al tío este joder que goleño bueno pues mira ya que estamos vamos a coger todo porque esto para los perritos viene que vamos que ni les cuento como viene vale pues ya está bueno ya está vamos a ver vamos a ver no creo que haya ningún loot aquí porque solamente nada más que sea para hacer esto pero bueno por si acaso asesina mira en serio osea parece una tontería pero yo me acuerdo que al principio cuando jugaba este juego y te lo pueden decir la gente que lleva desde el principio me daba pena matar a los ciervos y todo y yo sufrí un montón de verdad que sufrió un montón pero ya después dices mira es comida la pobre se muere de hambre y encima tenía perritos que tenía que darle su comida así que es lo que hay punto no yo en la vida real no los mato que son muy bonitos son muy bonitos además que son un poco goretíos porque a veces no sé la forma de morir es como que firme tienes piedad pobrecito ahora me aman vi y dice asado no esto no pobrecito que bestia una escopeta para matar unos pobres lobos joder es que pensé que era el oso y digo pues me pongo la escopeta no digan eso mira a ver a ver que hemos conseguido que hemos conseguido nada ah pues no mira hemos conseguido algo dos niveles pues ni tan mal vale esto que no lo voy a usar en la vida al parecer pero vale mira solo nos queda uno dos tres cuatro cinco uno cuatro y medio porque medio del 36 tenemos ni tan mal ni tan mal le falta llevar el kevlar no se van a olvidar nunca verdad hay coño no se van a olvidar ah espérate que no nos lo dan todavía hay alguien cantando aquí me acaba de acojonar ah es este tío este tío pinta algo raro porque siempre aparece ahí cantando no lo entiendo no se vale quiero hacer esta pero al parecer primero toca hacer alguna de estas será porque es que no me deja avanzar por la cara no lo se por ejemplo eso dice que vaya arboleda de pinos objetivo neutralizado otra vez no por favor no cofre comprobado alcantilados de piedra caliza vamos a hacer este cuál da más cuál da más este da más este da más tío el objetivo neutralizado da más sean puntos en las entregas del puerto jesús yo no sabía eso yo como una idiota aquí de verdad lleva en lanzagranada cada dos días sale una nueva pista del caso claro yo es que venía retrasada de por sí ya sabes entonces siempre veía a todas y yo pensaba que era así pues no pasa nada no pasa nada vamos a hacer primero esta vamos a hacer a todas en verdad y vamos a mirar eso del puerto que yo no sabía la del puerto yo no lo sabía uy mira que mono yo no sabía la del puerto vaya por dios eso es eso es porque yo no voy al puerto y como no voy al puerto pues no estoy acostumbrada a que me den cosas en el puerto o sea para mí gente esto aquí no existe porque como no voy pues claro lleva cervezas al puerto no espérate que primero vamos a ir a acantilados acantilados de piedra caliza ahora me he equivocado esto no entonces aquí vamos a hacer el del cofre espérate me voy a poner esto mismo hostia tengo que tengo que tengo que curarme voy a comer vale esto lo del cofre lleva pegamento y plástico para hacer las cajas y de ahí la cerveza de la temporada vale vale pero las botellas esas de la temporada que las tenemos cerveza mira entre que tú llamas cervezas y yo llamo a los botecillos que dan los zombies colirio estamos arreglados hay que comprobar dos vale quita vale podemos ir por aquí así como en plan detective uy y dicho como en plan detective no me pueden me voy a hacer un chiste pero el chiste era muy malo de verdad eh colirio jolines yo es que le pongo nombre a todo ya lo saben oh oh viene mi amigo mi querido amigo que tanto odio espérate que tú das colirio ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? no este da el código del búnker vale pero como no vamos a ir al búnker hoy uy vale va a ser que va a ser que uy espérate tú das algo ¿verdad que sí? no tú no das colirio por dar no das nada vale va a estar aquí dentro sí los cofres yo me imagino que uno iba a estar aquí hay todas buenas más adiós pollito digo pavito digo se entra por aquí digo vamos a entrar aquí venga bien pues bien no ha habido ninguna F lo prometo que es colirio es una cosa que te echas en los ojos no es coña eh eh cuando los tires malitos vale creo eso me lo decían a mí y no sé se me parecía un poco mira voy a coger esto que como lo han pedido mmm ay espérate que esto es para reciclar este no era el cofre que hay que comprobar ¿por qué no? ¿cuál era el cofre? ¿cuál era el cofre? gente ¿cuál era el cofre? cofre comprobado ¿cuál me estás contando? yo estoy aquí cogiendo comida como una loca bueno como soy yo eh no me digas ah ah amigo ya sabía yo que no me lo ibas a poner nada fácil a tu puta madre hostia puta oh me me he cagado si 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 un poquito ah vale ah vale ahora lo entiendo todo ahora lo entiendo todo o sea ahora me tengo que ir por aquí y buscarme el otro saqueador semi-f mira no sé ni como no hubo f vale ya sabemos quién está por ahí pues Wilfredo quién sigue vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver por favor por favor un respetito eh un respetito quita ciervo que estoy buscando el cofre eh si es que estoy buscando el cofre pero tampoco me quiero estar comiendo tanto zombie pero hola ah vale vale este es un bot ojo ojo que hay que tener cuidado porque eso quiere decir que el bot puede adelantarse tienes que ponerte colirio si verdad porque si no no es una mierda tío pero espérate 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 pregunta seria vale ya he matado a eso pero el otro cofre donde está salen los dos juntos espérate joder es que ah vale espérate espérate ah que estaban los dos juntos ay todo no porque soy tan jeripollos tío porque soy tan imbécil uy menos mal que me lo han dicho de verdad menos mal que he leído también te digo porque lo que es comprensión lectora poca tengo eh coge la puta lata y vete hostia ay dios de la que me he salvado de la que me he salvado a la bot coge lo del otro menos mal por favor ya me estaba agobiando un poquito claro es que les estaba leyendo al lado al lado al lado estaban al lado al lado y yo era al lado de que pero si en el mapa no me salía y yo buscando a los saqueadores tío es que yo soy imbécil de verdad me lo ponen allí bueno es que de hecho me lo han puesto y no me había dado cuenta tío una F o sea por favor F por mí pero solo por por retrasada vale no por porque lo haya perdido ah que no tengo puntos dice que no tengo puntos no si el tweet también está está bien está bien espérate que lo hago yo desde aquí mira Romy F porque si si se la muele es que yo te digo a ti que no 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 o sea el vídeo de ayer se llamó ni tan mal pero es que este se va a tener que llamar Romy la Segata tal cual vale esto objetivo neutralizado voy a hacer porque dan puntos te lo juro mira el escenario está tocando la banda mira el escenario espérate espérate que escenario uy mira la albacoa a verda oye aquí a lo mejor la misión muy buenas Nesbel vaya entrada vaya entrada de verdad increíble en serio muchas gracias Termi por ese comando seguir Nesbel que tal estás que tal todo ah o sea se supone que tienen que dar entonces la recompensa yo me he quedado aquí mirando el escenario justamente por casualidad ah no me estás roleando Alex ¿y cómo te va? ¿por la cara o qué? vale vale ah vale bueno no pasa nada se la daban igualmente vamos a hacer la misión yo no sé mucho a ver si pusiste una pregunta Alex yo lo confirmé o sea no lo confirmé digo lo leí como una confirmación vale no como tal a ver ahí donde era arboleda arboleda de pinos vale hay que matar a alguien como es otra vez el hermano del señor este mal vamos porque no tenemos tampoco que tú digas o venga sabes que me voy a comer esto y voy a beber agüita vale a ver a ver a ver a ver coño que se entraba esto a mitad ratón a ver por favor otra vez el hermano del grande no en serio es que en verdad en estos sitios que te va a salir un zombie no son todos zombies hoy son 4 mal va mal va porque yo pensaba que van a ser más fácil y tal vale a ver objetivo neutralizado tiene que ser alguien que llame la atención no va a ser cualquiera y quiero para este vacío colirio joder con los saqueadores tío no hay colirio son saqueadores empezamos bien pues si pues mira ya que estamos vamos a ir abriendo cajitas son 4 entonces ahora entiendo lo de objetivo 4 vale y están así muy a la vista o no lo de rápido a ver vale ya hemos visto uno vamos a comer algo para curarme al 100% a ver si solo apuntando a uno viene uno tu abuela que me mata vale dos 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 muertos hostia puta este viene con katana y todo va fue pero lo esperamos por si acaso ni tan mal ni tan mal eh bueno venga si me la llevo porque nunca me dan nada esto es una mierda pero sabes que para para el reciclador viene a mi no me dio nada este y tu ni un colirio mira un gorrito un gorrito oye pues mira ni tan mal pues mira eh si es el de pc no porque no lo tengo pero el de play que es que no se si habrá crossplay no creo que haya pero el de play creo que lo tengo adios creo que lo tenga creo creo no lo tengo descargado pero porque se que estaba barato pero no me lo llegue a pillar nunca nesbel a lo mejor algún día le daría una vuelta ahora es que estoy a 0 euro sabes entre el pc y todo pues estoy a menos 0,000 euro si puedes jugar con pc pues le echo un vistazo le echo un vistazo a ver si todavía me lo puedo descargar adios cuando voy y y si puedo te aviso que te he visto y la verdad que no está mal a ver no se me da bien pero que juego se me da bien a mi pero lo puedo intentar ojo ni tan mal cuando lo tengas jugamos con santi por supuesto por supuesto pues mira ahora que me dices que se puede ahora te lo pruebo soy manco dice ven anda por favor si te he visto que va que va si a veces te he visto a ti y a santi se la da bien en serio si algún día llego a jugar con ustedes verás tú lo que es ser manco de verdad y la esperes por favor esta niña que hace en serio yo he jugado y me he quedado como ¿esto qué es? vale ya está ¿nos han dado algo? no no hemos subido nada pero mira ni los buenos días nos han dado bueno no pasa nada sí sí pasa sí pasa dos de pintura blanca no sé para qué la quiero pero dos de pintura blanca vale pues aquí ya no podemos hacer nada así que vamos para casa y vamos a hacerle caso a ustedes y vamos a irnos al puerto a ver si nos pueden dar puntitos porque oye esta temporada está interesante tío sí, sí esto es el borrón ay coño espérate es por el otro lado oye ¿no es escalera? ¿no es escalera? ¿con quién hay que hablar? espérate sí, sí ahora voy ahora voy espérate ¿es escalera? oh oh ¿esto qué es? vale vale oh vale 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 esto da puntitos da puntitos vale ah aquí era el almacenamiento oh tengo caja tengo cajas gente tengo caja coño que ojalá tío tengo cajitas tengo cajitas ¿cómo se hacían? bueno ya se me ha hecho ah que tenía más cajas gente tenía tres y para hacerlas necesitaba vale necesito hacer esta que es la que me da los puntos entonces para hacer esa caja necesito pegamento y tal vale voy a quitar eso de aquí y vamos a hacerlo ¿cuántas hacemos? yo creo que dos ¿no? más o menos vale nos llevamos dos de estas de aquí ponemos dos aquí y los refrescitos porque creo que solo nos dejan dos que den puntos para el pase claro tenemos una ay mierda Dios eran diez es verdad lexomón la abuela bueno pues nada esta da sí me ha dolido ¿tú en seguro? venga con seguro a ver hola ya te hemos visto por el chat a ver primero o segundo primero o segunda ¿cuál era? cuando era con seguro ¿cuál era? primera o segunda ¿cuál era? por favor primera o segunda la primera siguiente primera siguiente primera siguiente venga toma ya tío 50 ni tan mal podríamos haber tenido para otro bueno sí claro primera siempre de una hemos pedido un nivel y nos han dado esto que no sé qué es y algo hemos avanzado aquí también claro que sí hombre vale ¿qué es lo que se han dado? la publicidad mina terrestre o a la 10 ¿esto para qué sirve gente? ¿dónde se puede utilizar la mina? ¿esto? wow tengo 7 bebidas por favor y yo usando la mitad de los anuncios tío soy atrasada yo cuando digo que mi madre tendría que haber estado con una paguita por mí no es broma no es broma es que yo lo digo en serio vale gente pues yo voy a dejar las cervezas aquí y esto vale bueno y esto obviamente mmm sí vale hola barto ¿qué tal estás? muchas gracias por pasarte ¿qué tal todo? oh mira lo que me llevo no tengo fichas como para ir a la gasolinera ¿verdad? porque ya aprovechaba iba y mejoraba la moto para las oleadas en la comisaría ah bueno pues estos se pueden estar ahí bien de decorativas tengo 100 más 50 150 me dijeron que fuera con 100 me dijeron ustedes que fuera o con más porque si me dicen que vaya yo voy entonces me dicen van y yo voy lo juro porque ahora que tengo la bueno no lo usaría la verdad el refresco para esto pero me iría a casa que son 30 ¿no? me iría a coger las cositas mira 33 me voy cojo las cosas o sea dejo esto cojo las las cosas de la moto bien bien ¿y tú qué tal? ¿qué tal todo? ¿qué tal llevas la temporada? bueno no sé si lo estás dando a las de y la verdad ve voy ¿ves? ustedes me dicen ve y yo voy y punto a ver a ver a ver venga hacemos esto que quiero traerles una sorpresita ahora vale ¿qué hemos conseguido para dejar aquí y poder llevarme mira por ejemplo las armas ahora mismo de sobra porque no vamos a estar pegando a nadie a no ser que me aparezca alguien allí que digas tú bueno buenos días ¿qué tal ha estado usted? ¿ya? yo también eh aquí no tenemos fichitos ¿verdad? yo creo que me las he gastado todas yo diría que sí espérate no la ropa la estoy dejando aquí la ropa la dejo aquí mira aquí tengo siete ya está vale pues venga vamos a ir para acá a ver mira doce fichitas más fichitas no llevamos es que me va a llevar esto me llevo este por ejemplo que creo que solo me deja uno ¿no? o bueno yo lo llevo todo veintidós de esto me llevo esto esto eh voy a mirar creo que esto que hace aquí no sé voy a mirar porque no estoy segura vale creo que ya está que no voy a llevar nada más no estoy segura pero yo diría que de las mejoras o sea de las modificaciones que diga ya no me piden más de de esto no lo sé a ver estábamos haciendo de eso ¿se acuerda? vale pide otro de esto ay sí sí espérate no no la gente lo voy a dejar aquí no es que tengo vale esto me urge más vale y este ya se lo pondré y ahora lo otro estamos haciendo esto pues miren aquí uy cuarenta de esto vale ya se lo daré bueno pero además si lo llevamos solo siento resorte y algo más era porque yo no recuerdo yo creo que no ¿verdad? y ya está o sea que era esto y poco más es que no no tengo gran cosa la verdad para darle pero bueno por eso vamos a ir a smr ¿qué te hago yo aquí con la smr? es que no sé es que voy a sacar algo que después no sé qué van a decir no sé cómo te voy a comer espérate mira como tengo hambre ¿sabes? porque he comido súper pronto ay espérate que no he hecho la smr yo para hacer la smr lo tengo que hablar así bajito ¿vale? para que se oiga algo pero si no mira ya he abierto el bote no me he olvidado bueno mira esto bueno tú sabes que se llama manises pero a lo mejor por fuera no le hice manises vale esto no sé por qué me agacho no sé si lo oye se le quita la cascarilla bueno no sé si se oye lo estoy comiendo bueno entonces como no tengo muchas cosas para hacerlas me retengo que hablar en voz baja bien vamos a irnos a donde está la puta mierda esta aquí está bueno no tengo voy a darle caminando estamos haciendo smr lo malo es que se me satura el sonido pero pasa nada pasa nada entonces mientras tanto va llegando te la doy le va a acostar le va a acostar porque mira dice 24 minutos no no se llegan antes le quita la cascarilla del manis se la quita hostia puta claro pero no estoy gritando no estoy ay se me ha rostro se me ha rostro del manis no estoy poniéndolo todo del manis señor monkey me puede traer por favor el agua yo estoy tan amable que me va a asfixiar la pantalla me está perjudicado un día voy a cerrarlo Dios esto no se cierra esto cuenta como smr pizquito gracias no en serio me muero me muero pero en serio perdón que estaba hablando las amigas se me olvidó vamos a coger una bebida muchas gracias señor monkey no se oye gas porque ya no es agua con gas pero voy a hacer casi que la abra así ah coño no me muevas señor por favor vale cuando me abres haces como un ruido raro mentira no sé si y ahora tengo que coger esto me voy a beber o sea me lo puedo poner aquí no o que por favor no me lo pongas aquí digo por aquí gracias me voy a beber agua ya está ¿no? oye y eso por favor váyase por favor por favor váyase váyase por favor pero que va a montar una guerra tú me cago me cago no me he dado ¿verdad? si se fue por el camino me están llamando vieja mira que ayer me llamaron señora ¿eh? yo eso ya no lo voy a aguantar más por favor si joder es que los manises estos si no tienes nada de agua cerca se te fue por es que no no puedo no puedo no puedo te ha gustado la CMR a mí sí sí da igual ellos no piensan que yo sea vieja vale yo lo sé yo lo sé que ellos no lo piensan he tenido verdad vale a ver si con la hostia vale a ver vamos a coger la esto ¿dónde está? aquí las chapitas las chapitas sí ya sé que la gente aquí viene con mil y con 80 mil pero yo soy más guay y vengo con 100 ¿por qué? porque yo soy ludópata y entonces me gusta gastar las cosas ¿y esto? qué bonita ¿cómo se puede conseguir? vale bueno vamos primero a mejor a mejorarlo hola ¿qué tal? mire a ver estoy hasta nivel 2 tío ay no no tenía esto vale mira toma para ti nivel 13 gente nada después toma para ti también todo esto uy por poquito esto y esto nivel 14 vamos a ver si te doy esto Dios que va no sube ni de coña y no me lo quiero gastar todo porque es que me puede hacer falta para la moto así que toma ahí te queda mire con eso te queda más que suficiente porque ya está ya está tarde Romy lo hubieses conseguido hace un año vaya por Dios vaya por Dios vale ¿qué cojo? carga potencia o ahorro ¿qué creen que debería coger? díganme 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 yo diría que ahorro seguramente para no gastar tanta gasolina supongo no lo sé pero luego tengo carga que es para hacer más grande el maltero además está en amarilla así que yo voy a dejarla aquí y ustedes me dicen ustedes me dicen carga vale potente vale y en esta durabilidad no y potencia tampoco supongo ahorro un espacio más claro estaba potente vale le da de ahorro no hostia que más vicio porque supongo que si no he subido ni durabilidad ni potencia es que no me interesa así que yo le voy a dar ahorro ahorro la de una ahorro la de dos y ahorro a la de dos y medio dos y un poquito más tres no oye pues ya estamos al nivel catorce nada no nos queda nada solo ochenta millones pero nada no tiene ningún modelo para mí vaya bueno es que vamos a ver venimos aquí venimos aquí no tenemos nada no se nos ha olvidado nada gente no pasa nada venimos al vicio que nos tocará hoy mi puta idea vamos a ver venga apostamos a que no nos toca nada uff mira diez moneditas vamos a ver vamos a ver vamos a ver es que venir con cien es una mierda dios por favor que me toque el cien por favor primero tendría que ponerse uff 55 está cerquita está cerquita de verdad que sí yo confío en que sí que hoy no van a salir uno mínimo mínimo no sale uno gente sí yo digo que sí ustedes que creen uff 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 joder se me ha repetido ya dos veces esa amarilla esa manita se me van a acabar las monedas toma ya 25 más bien uy 25 más oye pues mira qué tamaño está cerca 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 no está cerca no está cerca no está cerca esa manita por favor son dos más mira y otra allí es que en serio no es tan difícil por favor por favor muchas gracias guanche qué tal estás muchísimas gracias por pasarte muy buenas qué tal estás bn espérate bn bn si no recuerdo te llamabas eddy a ver qué verdad chiquitito pues dime tú qué dices tú qué tal todo pues mira por aquí estamos muy bien esperando a ver si me toca esto hostia 45 45 y es que no se llena tío aquello no se llena no se llena por favor hola Oscar Oscar en serio te has suscrito muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias Oscar ostras muchísimas gracias es el número 28 es el número 28 muchísimas gracias de verdad y bienvenido a Robby Player VIP qué tal estás cuánto tiempo qué tal todo hostia me he quedado me he quedado muerta en serio es que lo he visto allí y he escuchado y he dicho hola se ha equivocado me le ha dado el botón que no era ostras bien ya tiene rato ¿cómo que ya tiene rato? ya tiene rato que estabas por aquí o ya tiene rato que lo has hecho y ha salido ahora ir a baneado solo te digo eso porque no tengo ningún bot aquí porque si no ya te hubieran baneado no pueden porque eres VIP pero ya te baneo yo de la vida me has llamado señora tío de verdad ah no desde la última vez que entré en tu ah vale vale ya decía yo no sí sí es que ya decía que hace tiempo que no te veía pero bueno que yo espero que todo haya ido bien y que estés bien de verdad uy a ver si lo veo bien por aquí Kane muchísimas gracias por que te ha entrado mi player bienvenido bienvenida que tal estás a ver espérate que lo pongo esto por aquí que se me ha quedado es que me he quedado muerta de verdad me he quedado muerta muchísimas gracias Oscar de verdad muchísimas gracias acabé de ver un video tuyo de youtube sobre el fe en la encrucijada y me dio por buscarte muchísimas gracias en serio muchas gracias me hace muchísima ilusión que alguien me vea en youtube y me busque en twitch que esto es súper súper difícil de verdad muy poca gente lo hace pues muchísimas gracias de verdad y espero que te guste que aparte de que me veas en youtube que ahí ves pues vídeos o grabados o resubidos de twitch porque por aquí por aquí también te pases y mira lo podemos interactuar así que espero que te lo pases bien a ver a ver por favor y yo aquí diciendo de ganar el jackpot este de mierda por favor por favor por favor mejores cosas han venido pero si salen las manitas también te lo agradezco que no me queda nada el tío que cuando llega a 10 a la mierda todo dios odio esto nunca me toca yo creo que me ha tocado 3 veces ojo ojo nos ha oído pero no no va a ser ni caso bueno bueno yo te conocí por los vídeos del motel ¿cuál? el que hice como 30 para terminarlo eso es muy triste porque entonces he venido con una idea mala que han dicho que pésima ¿no? espero que hayas visto avance sabes que hayas dicho avanzado un poquillo mejorado no mucho pero ha mejorado algo la última tirada pues nada es que esto solo tiene que bajar esto ¿qué? y otro pero bueno bueno espero que el exacto eso sea sí haz mejora esto me siento como la gente cuando va al bingo tío y se deja todo el dinero y dice vaya mierda no he conseguido nada pues así me siento yo sí no sé cuál es siento algo Diego pues mira tengo una lista de reproducción que están ordenados yo cada vídeo que subo vídeo que agrego a esa lista de hecho todos los vídeos tienen un orden correlativo vale desde el 1 al 147 si no recuerdo mal que es el último que he publicado no o sea te los recomiendo pero por favor ten un poco de piedad vale porque yo cuando empecé pues mira yo no conocía el juego y digamos que iba con un poco perdida pero luego a lo mejor a partir del número 100 ya dices anda mira la chica ya ha cogido un poco de camino aquí ten un poco de comprensión con mi vale solo te pido eso de todas formas es verdad que lo he dejado un poco apartadillo vale pero también por eso de que he conseguido el pc nuevo que no hemos tenido pc y tal el número 100 y bueno que he empezado una nueva serie que solo puede ser online online en directo porque era en colaboración con otros streamers que se llama experimentos 0 y ahí he empezado de nuevo vale que también tienes la lista de reproducción en youtube creo que he hecho como 3 o 4 vídeos y lo he dejado un poco apartado pero es para que cuando veas toda la serie o sea toda la lista revolucionaria hasta ahora y digas pues voy a ver que tal ha empezado de nuevo veas la diferencia yo por lo menos la verdad me he alegrado porque sé que no mataba ni animales fíjate no mataba ni animales me daban hasta pena y todo yo creo que no sé que la empecé bien porque de hecho en un solo capítulo me hice como lo que no hice ni en 10 vale yo empecé el año pasado empecé como en en febrero o algo así o sea que llevo un año y pico algo hecho vale algo hecho imagina lo que puede ver atrás bueno bueno imagínate vi un vídeo vi el primer vídeo en directo para lo típico no de el primer vídeo de las de dios mío esta vergüenza me dio o sea tuve que quitarlo pero bueno que también eran los comienzos vale no tenía ni idea de que iba al juego ni nada señor aquí justificándome sabe eso no me acuerdo de un directo de más de 40 horas que hicieron empezando el año no más de 40 horas madre mía wow 40 horas y no estaría aquí Oscar sí es verdad hicimos uno de 12 horas que fue como el 25 o algo así de diciembre no o incluso yo diría que antes de navidad un poquito antes no 24 24 todavía no he hecho de hecho está aquí lo he puesto en puntos pero no quiere decir que no lo haga igualmente si no es por los puntos vale 200.000 puntos del canal o sea Rdrops a 0.24 horas pero bueno que igualmente que si un día se me va la la cabeza gente yo se lo digo una cosa están muy cerca mis primeras vacaciones del 2021 eso quiere decir que a lo mejor puedo traer algo no digo seguro porque me hacen clip y me dicen que lo haga pero no lo sé pero que no lo sé 24 horas pues mira no me lo había pensado nunca la verdad el 12 horas cuesta cuesta muchísimo pero 24 bueno bueno con ustedes la verdad que es súper ameno enseguida se pasan las horas guau pero me verían me venía hasta a dormir y todo o no lo sé guau no sé no sé me falla la memoria no 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 si ni me acordaba yo tampoco eh si si juego sector 7 lo que pasa es que bueno no te lo voy a enseñar ahora porque quería entrar en casa pero normalmente si hay temporada pues le saco partido a la temporada y si no hay temporada es verdad que ahora mismo la familia del clan está un poco dispersa por los horarios más bien vale pero si es verdad que si me gusta me gusta hacer cosillas como quedar con gente del clan y decir vamos a hacer una crucijada o cosas así si me gusta ¿cuándo se viene una tarde jugando juegos de terror? aquí ya estamos junio ¿no? bueno he dicho día pero aún yo sea así enero febrero de 2000 nunca a lo mejor ha sido muy troll eso vale no me lo tengan en cuenta suscríbete suscríbete dale like al vídeo suscríbete 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 dale like al vídeo y suscríbete suscríbete